Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Dead Island, yo soy Unison y empezamos Bueno pues aquí estamos en el segundo capítulo de Dead Island, en el capítulo anterior si os acordáis despejamos esta zona que era la zona del faro creo, el puesto de socorro y estamos aquí con German que nos está ayudando en nuestra aventura Hola German, hola Unison, bueno pues eso vamos a continuar ahora a ver que es lo que podemos hacer y ya hemos estado hablando y creemos que lo mejor va a ser ir aquí abajo y hacer la misión de arreglar el coche que es bastante cortita, es una misión secundaria pero bastante cortita pero así dispondremos del coche para futuras misiones así que a ver que nos dice Hank solo, ja va, pone dificultad muy fácil pues si tío yo te ayudo vale pues vamonos para acá ehhh pues esta yo creo que nos la sabemos de memoria ¿no? si a ver a ver voy a cogerme el cuchillito nada, esto es seguir este camino básicamente y tenemos que ir cogiendo de todos los coches que hay por aquí en medio ir cogiendo las piezas del motor y ya está ¿coges de ahí? si, si, ya está cogido vale pues vamos al siguiente a ver vamos a matar al tío este pégale, pégale vale cojo esto de aquí no soy de un E no eeeh, tranquilo tío, tranquilo pero que haces que te pincho, que te pincho, que te pincho que no te levantes vale aquí hay o no hay vale si también hay aquí le corte la cabeza estoy como un idiota dándole a la Q por el de cuando jugamos al PIDI de cambiar el arma pues estoy como un idiota todo el rato dándole a la Q para cambiar el arma que dices tío un gordo aquí ostia terrible venga vamos 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 a por él 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 y tú que haces intentando levantarte tío tío osea mírale la cabeza no se puede jugar a fútbol en serio con ella al poder no, no me deja darle pero podemos con el torso jajaj left vamos a seguir buscando cosillas eh aquí tengo más piezas eh y las no, marca en el mapa El siguiente es a 15 metros Oigo Joder Estaba oyendo venir y no lo sabía por donde Mierda se me ha gastado ya el esto Y le estoy haciendo cosquillitas al tío Ostias Necesito un poco de ayuda por aquí Voy 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 Quieto hostia Terrible Vale 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 Estoy 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 Puta resistencia Vale creo que ya está No falta este Joder tío Que tensión coño Vale vamos a coger las vendas y esto Uff Oigo otro Mierda Jodete Vale yo creo que ya está O debería estar Si si hemos cogido todas Vamos para abajo Un momento que coja Eh aquí Joder es que no tenía No tenía arma Yo las tengo todas Ahí 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 ¿Por qué no nos marca en el mapa Que podemos volver? Pues no sé ¿Cuántas había que coger? Yo creo que tenemos Todas Pero No estoy seguro Todos 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 Así Volvemos Y Reparamos Porque hemos cogido todas las que he marcado en el mapa Creo yo Aquí hemos sido medio idiotas Y no Mierda Dale Dale las tuyas Vale creo que hay alguna más Por ahí Que mierda No Ya está Ya está Vale vale Ya está ¿Están tras ya? Si si Vale vamos a ir de mientras Igual a hacer la de Sinamoy Que es la de La de historia Vale no Pide Dice que hablemos con la gente De por aquí A ver que En que podemos ayudarle Aquí hay uno Vamos a ver Que dice este Dominique Nique Nique Vale Tenemos que A lo del faro Es esto Vale vamos para abajo Vamos a ver que nos dice toda la gente Porque la mayor parte de las misiones son de Encuentra a mi familia Encuentra a mi hijo Encuentra a mi tía Había uno que era de quemar los cuerpos ¿No? Si eso hay que ir a por gasolina A ver que dice este Eh Dificultad fácil Recompensa Vale A ver A ver Aquí tenemos que entrar Y va a ver Jale aquí dentro Se nota Se nota Ya se oye Aquí está Ya está Sin cabeza Vale Ya está ¿No? Si Vamos a buscar aquí Todo lo que podamos Vale Yo creo que ya está Vale Yo creo que este Ahora nos va a pedir Vendas O algo de eso Vale Vale Este yo creo que ya le tenemos Ya hecho ¿No? No Vale Tenemos que ir a la ambulancia Antes Espera Espera Aquí hay más ¿No has dicho de hablar Con todos primero? Bueno sí Igual Vamos a ver Si nos la quitamos de en medio Si venga Así cogemos Todas las misiones Igual Pasando Contra vosotros Exactamente Fijo Porque tenemos que ir al faro Ahora Así que Vamos a ver Por aquí A ver ¿Qué nos dice Margaret? No nos quiere decir nada ¿Y esta? Sí ¿En serio tío? O sea ¿En una Puto apocalipsis zombie Te preocupas De un collar? Macho Aunque te lo de Tu puto marido O sea Joder Tengo que salvar al mundo No coger tu Jodido collar Te voy a aceptar Te voy a aceptar La misión Por si me lo encuentro Por ahí Pero nada más ¿Tenemos que salvar El mundo? Yo creo que sí ¿No? Será nuestro Deber Vale Yo creía que íbamos Solo a matar zombies Bueno A ver Vamos a ir a la misión De la ambulancia Y a ver si para cuando volvamos Nos ha arreglado el tío Es el coche Más le vale La putada es que No le podemos pegar Una buena paliza Ni amenazarle Si no ya sería en el suelo Este tiene mala pinta Este pobre Se ha churruscado al sol ¿Y este va a volar? Hola Murió Si ¿Y este puede reventarle la cabeza? No Coño Vale Espérate Espérate Porque no he seleccionado La misión Que tiene que ser Ehm Da igual Esta está ahí arriba Busca una bolsa paramédica En una ambulancia Vale Esta Aquí No pero es para marcarla En el mapa Para que nos marque Donde tenemos que ir O sea que Que si Si esta sabemos Donde Vale Cojo la bolsa ¿Vale? Vale La tengo ya Vale Vámonos para abajo Ahí hay un bicho para matar ¿No? ¿Quién? ¿No ves las calaveritas en el minimapa? Si pero bueno Esas Hasta que no nos piden ir para allá Vale Corre 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 Plátano No podéis ser amigos como yo y el señor de Edo Con lo que mola este sitio de vacaciones Y tiene que haber una puta apocalipsis zombie para joderlo todo O para alegrarlo También Si somos nosotros Si Bueno Ah mira No lo he explicado ¿Vale? En los capítulos anteriores Mira nos ha arreglado el coche Ya pues se va a cerrar así de fácil Voy a darle al tío este La bolsa esta paramédica Me suena tu cara De algo Y no se de que Oh una voz Ahora somos panorámics Pues Para los que no lo sepáis No se si Bueno Lo comenté Por Twitter Pero Aquí el amigo Germán y yo Con un montón de De gente Bueno Con bastantes amigos más Nos hemos apuntado a A la survival zombie Que va a ser en ese estado Cerca de donde vivimos ¿Sestado? ¿He dicho ese estado? Si Muy bien Se estado Cerca de donde vivimos Y nada Es Es Para que lo sepáis Es un Una especie de juego Role O sea Pero en la vida real En la que simula una empresa Bueno Simula un apocalipsis zombie Y tú tienes que O sea Sobrevivir Pero Ya digo Es en la vida real Luego hay que tienes eso Que O sea No es un videojuego Sino que tú eres la persona Tú tienes que ir por ahí Por todos estados Buscando pistas Y Y bueno Y bueno Huyendo de los zombies Montando tus estrategias Y estratagemas Para Para Liberarte de ellos Y no sé Es una experiencia Diferente ¿Vale? A lo que Bueno Si os queréis apuntar a alguno Podéis entrar seguramente En la descripción Igual os dejo El Toda la información De la survival zombie Que bueno Creo que si buscáis Survival zombie Pues podéis Encontraréis algo Es casi seguro Y Vamos a ver Que 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 Hacemos la de esto Y la de quemar los cuerpos Es que la de la gasolinera era jodida Yo primero haría otra Bueno Voy a ver que misiones tenemos aquí activas Misiones Tenemos Buscar a no sé quién Hablar con Mike Ve al fabrio y recupera el amplificador de señal Busca al marido no sé quién Recupera el collar Vamos a la del collar Si vamos a la del collar Me jode Porque eres medio idiota Si te preocupas por un collar En un apocalipsis zombie Por mucho que te lo haya regalado tu marido O Perico el de los palotes O sea Ay madre mía Vale Vámonos para allá Run 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 Que bien conduce Mierda Creo que me he pasado de largo Oigo un zombie comiéndose algo Pues creo que era uno que estabas atropellando repetidas veces Si Dame archa atrás Un segundo Gracias Esto se llama trabajo en equipo Y lo demás son tonterías ¿Por qué no puedo bajar del coche? Porque es la F Joder Claro Si 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 Yo estaba dándole a la E Es que es la E En todos los juegos Excepto en este Vale Please ¿Quitas el coche? Si se hubiera subido bien Si Vale voy Voy o vas Ya estoy Vale Vamos a ver que nos dice Bueno Primero vamos a coger el collar de la tía esta Y el agua este Eh Robar Si también Básicamente Que ha sido Sorry Tengo el collar ya Vale Vamos a ver lo que dice la tía esta Alcohol 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 Si Así tenemos cócteles monotov A ver Que dice esta chica No Primero a ver que dice Roger Nelson No Roger Brother And This is my wife Jess We were driving like a Batta to hell When I saw that Road-down car Pardon me Said Forget about it But I couldn't I couldn't do that I lived with myself So we stopped To see if we could help The driver must have been In shock or something Because He threw himself at us Like a crazy guy I had to I had to Kill him But this was self-defense Estaba protegiendo a mi mismo Tienes que creerme Pero, ¿sabes? Me tomó un beso Creo que obtuve lo que tenía ¿Ravias? No lo sé ¿Quién sabe? ¿Puedes sacar a Jess? Si empiezo a perderlo No lo sé No lo sé Pues venga, vamos a ayudar a Jessica Venga, vamos a llevarla A Jessica al faro Es que rápido ¿Esta nos sigue o no nos sigue? Creo que no nos quiere seguir O no sé ¿Puedes tirar para allí, chica? Tío, venga Ya está, ya está No la atropelles, eh ¿Se ha montado o no se ha montado? No Sube, coño Vale Monta atrás Bien ¿Estás? Sí ¿Cómo era el freno de mano? No sé ni si tiene Me parece que sí Ah, el faro, es verdad El faro, el faro Mira, así ya de paso nos quitamos una de las misiones de faro Y algunos listos ¿Se ha matado a ese? No Por ahí, por ahí, por ahí de frente Ahí Sí Es que justo han roto el cristal En el faro también tenían el amplificador ese señal, ¿no? Sí, sí Y más coches Sí Me han roto la rancha Me han roto la rancha, eh Qué bien Pues aquí estamos Hay gente que viviendo en la luz Gracias ¿Puedes ver a mi marido? Sí, tú piensa que voy a ir ahora donde tu marido, eh Tú piensa Le vamos a matar, así que igual sí A ver, eh Teníamos que buscar el amplificador de señal Espera, voy a poner la misión para que nos diga a ver a dónde quién tenemos que ir Busca no sé qué Ve al faro y recupera el amplificador de señal, vale Espera, hay que seguir a este lerdo primero No, no tenemos que ir a por el amplificador Es lo que le he puesto Vale Habla primero con James Vale, James está aquí arriba ¿Estás para entrar? Sí, sí, he entrado, he entrado ¿Estás arriba? Ahora subí Ahí, vale Vamos a ver Vamos a ver qué nos dice James No me conoces, pero te recuerdo Me y Cinnamoy Teníamos una pequeña diferencia de opinión Él quería quedarse y esperar a la ayuda Quiero salir de ahí Quiero salir de ahí Así que tengo que salir de ahí Ahora Estamos trabajando en establecer la casa de la luz Para asegurarnos De seguro que podrías usar tu ayuda Pues bueno Pues bueno La voy a coger y ya la haré A ver, vamos abajo y vamos a coger lo de... Las piezas estas o lo que sea Aquí, aquí ¿Eh? ¿Cómo coño se han enterado? Joder, si no hay más remedio macho Busca a Marcus Y arregla los transformadores Que suministra energía al faro Pues vale Si no hay más remedio Claro que te ayudo machote Toma pantalla de Windows ¿Sabía tu nombre antes de hablar contigo? ¿Y sabes por qué? Porque cuando te apunto Aparece tu nombre en verde encima de tu cabeza ¡No jodas! Vale, vámonos a... Le llevamos el collar a la tía esta Y terminamos por hoy Vale, podemos ir directo... En forma rápida Es verdad, cierto Que tenemos aquí el cartelote Desde aquí, ¿no? A la torre de socorro Vale, perfecto Estamos aquí Vamos a darle el collar a la tía esta En serio, osea Me parece fascinante Que un apocalipsis zombie Te preocupes por el collar de tu marido, osea Déjala, si al final se va a acabar volviendo loca Ay madre Oh, muchas gracias, muchas gracias Aquí es la recompensa que te prometí Gracias Cortadora endeble Y no nos lo podía haber dado antes, ¿no? Ya, mucha de la gente de aquí comete ese fallo De, bueno, pues hazme esta misión Y luego te doy un bazooka o una metralleta Y dices tú, cabrón Osea, para hacer la misión no me lo podías haber dado ¿Sabes? Para que me sirva de ayuda No Primero te jodes, ¿sabes? Te partes el culo matando zombies Y luego ya Te doy el bazooka Que los podrías haber matado a todos de un bazookazo Pero... Te lo doy después En fin Gente muy amable por aquí Vamos a dejar por aquí el capítulo Espero que os esté gustando la serie Y yo me lo estoy pasando de madre, la verdad Tenía ya muchas ganas de subirla Os lo puede decir Germán Que sí Osea que... Que... Que llevábamos ya tiempo... Esto llevaba ya tiempo planeado Entonces, nada más Bueno, también quería recordaros que... Tenéis abierto... Un... Un concurso de un Assassin's Creed 4 Black Flag, ¿vale? Y que para participar, pues bueno, tenemos que... Bueno, tenemos que cumplir un objetivo Que es llegar a los 200 suscriptores Y en el momento en el que lleguemos Pues... Haré el sorteo del... Del... Del juego Y nada más... Eh... Deciros que... Os suscribáis Si aún no estáis suscritos Que me dejéis un comentario Para ver... Que os está pareciendo la serie Y... ¿Por qué no? Un like y un favorito Y Germán, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Bueno... Un saludo 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 Gracias.